Hola, hola. Estamos en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Vamos a hacer el secreto de la copa. Voy a utilizar en esta oportunidad una vela de color naranja para la armonía. Aquí he grabado el nombre y he colocado canela encima para que nos acompañe la vela en todo este camino, en este proceso de este florecimiento. El secreto de la copa trae endulzamiento, florecimiento, abrecamino, éxito y prosperidad. Decimos la mesa donde vamos a trabajar y colocamos la vela aquí. ¿Qué vamos a necesitar? Una copa de vidrio o cristal. Esto es la cabeza de la persona, este es el cuerpo y estos son los pies. Entonces, aquí en esta copa vamos a hacer todo el trabajo en un papelito. Vamos a romperle los bordes y vamos a escribir los nombres. Nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Yo ya lo tengo en este papel, pero como es privado no lo van a ver ustedes. Arrancamos los bordes para eliminar la energía de quien ha tocado el trabajo. Y una vez que tenemos el papel ya escrito y cortado y arrancado, cargamos de energía. Palmas de mano, palma, palma de mano. Y lo que vamos a hacer es añadirle canela molida o canela en polvo sobre el nombre y la fecha de nacimiento. Esto se puede hacer cualquier día, cualquier hora. Mínimo lo tienes que tener tres días en números impares. Mínimo tres, cinco, siete. Vamos a escoger el número tres y después se tira completamente a un jardín. A área verde. Sobamos la canela para que le dé la prosperidad y que sea el perfume que traiga y atraiga todo lo bueno. Para que traiga y atraiga todo lo bueno, para que traiga y atraiga todo lo bueno. Como queremos que todo lo bueno venga hacia él o hacia ella, doblamos hacia nosotros. Uno, dos y tres. Como estoy trabajando con vela, cuídame, guíame, protégeme, cuídame, guíame, protégeme, cuídame, guíame, protégeme. Y lo colocamos ahí. En la copa lo primero que tiene que ir es el endulzamiento. Entonces agua del grifo, agua del caño. No hay medidas para esto. Cualquier tipo de leche. Cualquier tipo de leche. Lo mismo cualquier cantidad del azúcar que quieras echar. No necesitamos más que una cuchara como mínimo de azúcar. Cualquier tipo de azúcar, blanco o rubio. Y una pizca de miel. Cualquier tipo de miel, porque ustedes preguntan qué miel. Y hacen todo un laberinto para lo de la miel. Dejamos caer en hilo. Y con cuchara de madera, solo con cuchara de madera, ni plástico ni metal. Giramos en sentido contrario a las agujas del reloj, de derecha a izquierda. No pretendemos disolver ni el azúcar ni la miel. Simplemente es que la copa se impregne del preparado del endulzamiento para recibir el nombre. Si no tienes ninguna de las cosas que aparece aquí. ¿Has visto cómo escupió? Si no tienes ninguna de las cosas que tenemos aquí en el video, no vas a hacer el trabajo. Con la base, con la base de la cuchara, haces este sonido. Ahí, salió como cristal. Tres golpecitos, ¿ah? Tres golpecitos. Y aquí vamos a introducir el nombre de la persona que queremos florecer, endulzar, abrirle los caminos. Si se tiene un poder a la hora de decretar y si se tiene energía a través de las manos, a partir de ahora encontrarás mejoría. A partir de ahora encontrarás mejoría, claridad, luz. Luz para tu pensamiento, luz para tu camino que abriremos ahora mismo. Que así sea, que así sea, que así sea, que así sea, introducimos, introducimos el papel a la mitad. Ya solo después de humedecido se va a hundir poco a poco. No tenemos prisa. Mientras el papel se va hundiendo, se va remojando, necesitamos un plato de preferencia blanco y redondo. Nunca de plástico, nunca de metal. Con la ayuda de la miel vamos a hacer cuatro puntos. De norte a sur, este y oeste. Con la ayuda de la miel, vamos a esperar que caiga la miel. Cuatro puntos. Norte, sur, este. Y oeste. Con la base de la cuchara, vamos a juntar los puntos. Norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Este es un círculo de protección. Cuando uno pide un círculo de protección, solo te hacen esto y punto. Solo hacen este círculo y punto. Ahora, vamos a agarrar un poquito de azúcar y vamos a hacer otro círculo con azúcar. Si vemos que falta hacerse el círculo, volvemos al punto donde nos hemos quedado. Tenemos el dulce y la miel para traer. Pero tenemos la canela para perfumar y que todo lo bueno que estamos pidiendo llegue más rápido. Ahora, aquí hay romero, tengo romero aquí y vamos a hacer un círculo de romero para que tenga éxito, para que su camino tenga éxito, para que lo que estamos buscando tenga éxito. Además, el romero limpia, además el romero protege de malas vibraciones. Ya tenemos otro círculo más. Miren cuántos círculos se hacen y la gente piensa que ya con eso basta y sobra. Entonces, nosotros vamos a limpiar el trabajo. Vamos a limpiarle el camino con la sal. Cualquier tipo de sal. Cualquier tipo de sal. Voy a abrir un poco más la bolsa. Cualquier tipo de sal. En círculo también. La sal limpia, la sal purifica. Y la sal va a ayudar a que este trabajo también sea eliminado de malas energías. Han visto que se utiliza un poquito de cada cosa, por eso es que no se da cantidades. ¿Esto qué era? Abieras. ¿Y esto? Hierbabuena. Entonces, le vamos a abrir el camino con un poquito de hojas secas de hierbabuena. Aquí tenemos la hierbabuena. Aquí tenemos la hierbabuena. La vamos a ir deshojando. Que se encargue de abrirle los caminos a través de la copa, del secreto de la copa. Un trabajo completo donde entra toda la energía que tú le quieras dar al trabajo. ¿Ven los círculos que hay? Sobre este plato colocamos los pies de la copa, los pies de la persona, para que esté protegido. Tres días, con sus tres noches, al cuarto día, esto de aquí, con el dedo lo vamos a escarbar y colocar dentro de la copa. Dentro de la copa lo vamos a remojar un poco y nos vamos a ir a un jardín y lo vamos a tirar en área verde porque eso es lo que tiene que florecer. Bien, aquí está el endulzamiento. Vamos a traerle suerte, suerte, con romero por encima. Que entre la suerte. Vamos a abrir más su camino con más hojitas de hierbabuena. Que la hierbabuena es la hierba que abre camino. Lo mismo el romero, el perjil, el orégano. Vamos a hacerlo así. Cualquier día, cualquier, a cualquier hora. Cualquier día y a cualquier hora. Cargamos de energía, no se toca. No se toca, no aplastamos las manos, solo la extendemos como una simple imposición de mano. Como una simple imposición de mano, batimos los dedos para que salga más energía, como si estuviéramos queriendo encontrarnos todos en este punto, en este centro de cabeza, cuerpo y pies. De cabeza, cuerpo y pies. De cabeza, cuerpo y pie. Que todo lo malo se vaya, que todo lo malo se vaya, que todo lo malo se vaya. Y que venga, que venga todo lo bueno, la paz, la tranquilidad. Está llorando, ¿ah? Porque me quiere hacer llorar a mí. Vamos a florecer con cualquier flor que encuentres, que tengas, que compres, con cualquier flor se hace este florecimiento. Las flores las vamos a pasar por nuestras manos, por nuestras palmas y por nuestros dedos. Esto es la parte del florecimiento. Lo mismo vamos a hacer con el orégano. Con el orégano también se florea. Y siempre todo de arriba hacia abajo. Te floreamos, te floreamos, te floreamos, te limpiamos, te limpiamos y te limpiamos. Tengo aquí orégano. Y lo mismo. Falta la lenteja o el arroz. Han visto que en este trabajo está todo completo. No necesita estar la persona a tu costado. Todo se hace a distancia. Todo lo puedes hacer tú para tu familia el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. Ahora vamos a traerle la prosperidad con un poquito de lenteja. Y la lenteja para aquellos y aquellas que compartimos para navidades. Ahora la lenteja, el arroz, el frijol, lo que quieras. Para la prosperidad la vas a pasar de palma de tu mano a la otra palma de tu mano. Intentando que no se caiga. Intentando que no se caiga. Y la vas a dejar caer siempre de arriba hacia abajo. Te doy la prosperidad para que empieces nuevamente a resurgir. Quiere hacer llorar el trabajo. Me quiere hacer llorar. En esta oportunidad he prendido esta velita naranja que es para la armonía. Tenemos aquí variedad de colores. Hemos escogido esa porque queremos la armonía de este momento. Y una hojita del laurel. La vamos a tocar. Y le vamos a pedir en su nombre. En su nombre. En el nombre que hemos tallado en la vela. En el nombre que hemos colocado aquí. Pensamos mentalmente. Pensamos mentalmente. Que empiece todo su éxito. Tranquilidad. Paz. Tranquilidad. Paz. Tranquilidad. Paz. Que no haya más obstáculos en su camino. Que se suepa caminar de frente. Que no salte. Que no esquive. Tranquilidad. Paz. Que su camino esté libre. Que no salte. Que no esquive. ¿Han escuchado como chisporrotea? Es como cuando te pasas el papel y tienes mal de ojo. Susto. Madre mía. Como salta. A través de la hoja de laurel pedimos tu éxito. Que así sea. Que así sea. Y que así sea. A partir de ahora. La persona encontrará más tranquilidad. Todos esos problemas se irán disolviendo. Porque aquí están los abrecaminos. Y está la protección para todo daño que quiere ingresar. Por eso son círculos. Que no hay ningún lado abierto. Todo está cerrado. Para que imposibilite que todo entre. Lo malo entre. Y todo fluya hacia arriba. Que todo fluya hacia arriba. Desde sus pies. A su cuerpo. Y su cabeza. Los pies. Su cuerpo. Y su cabeza. Tres días. Se espera la copa. Si quieren. Tapan la base. Para que no se mosquen. Y al cuarto día. Por la mañana. Tarde o noche. Se tira todo el contenido de la copa. Más. Lo que está aquí. Que hay que rasparlo. Y colocarlo aquí. Se tira en área verde. En un parque verde. Disimuladamente. O si quieres. Si no tienes nadie que te vea. Pues lo tiras normalmente. Después la copa sirve. El plato sirve. Se lava con agua y sal. Y punto. Solo el contenido se tira. Que así sea. 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 Que así sea.